Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo un invitado de lujo. Ya veis aquí a mi derecha se encuentra ni más ni menos que Rudy Márquez y es porque este sábado 29 de abril se celebran los 20 años de Melodía para Dos. Ya sabéis que Melodía para Dos es una cadena de locales de música romántica por excelencia y si tenemos que hablar de música romántica, evidentemente teníamos que hablar con Rudy Márquez. Uno de ellos. Rudy, bueno, si es uno de ellos, yo sé. En el concierto son más, pero... Uno de los pocos que quedamos, ¿eh? ¿No te has dado cuenta de eso? Eso es lo que yo quería preguntar. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú el panorama? ¿La generación que viene detrás, si va a continuar el tema de la música de plancha o qué? Ojalá, ojalá y continuara, pero creo que... No es que vaya a desaparecer la música de plancha, pero creo que no hay demasiados intérpretes nuevos que recojan las banderas y siguen para adelante, ¿no? Si te pones a pensar, ¿qué artistas de plancha o romántico hay en la actualidad? Claro, a eso me refería yo. A ver, pensemos... Que diga alguno que es que ha despuntado... Lo que hay son muchos artistas pop que, claro, dentro de su repertorio tienen dos o tres canciones románticas, eso sí, pero el artista como Rudy Márquez, genuino de música romántica, yo creo que no. No solamente eso, yo creo que la generación más reciente es la de Luis Miguel. Imagínate. Que fíjate que no es de ahora. Y ya no es un chaval. Por ejemplo, Alejandro Fernández, que está muy de moda, él es un ranchero porque realmente viene de allí y canta baladas, obviamente. Pero decir que él es un representante de la plancha no me da esa impresión. ¿A ti sí? Cierto que no. No, a mí no. A mí personalmente no. A mí me parece que él es un cantante de balada ranchera, de boleros rancheros, de ese tipo de onda. Pero en todo caso, no sé, esperemos que haya alguna generación de gente que mantenga la balada ahí, porque si no, va a pasar un poco como el bolero, ¿no? Que el bolero tuvo sus representantes en aquellos años, Lucho Gatica y tantos otros. Y luego vinimos nosotros, sustituyendo al bolero, vinimos con la balada. Y claro, ahora se ha metido con tanta fuerza el reggaetón y toda esa pila de cosas. Y aquí en Colombia, muy específicamente, lo que ellos llaman música popular, que aquí es muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de Darío Gómez, que lamentablemente se nos murió hace poco. Y de tantos otros, el Charrito, toda esa gente que hace una música que, para la gente que nos ve afuera, sepan que esa música aquí es sumamente popular. La música, y lo llaman así, música popular, aquí tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y también nuestra música, gracias a Dios, La Plancha, que bueno. Este sábado tenemos un tremendo concierto. Viene Emanuel de México, viene Daniela Romo de México, María Conchita, que es mi compatriota venezolana. Viene Lorenzo Santamaría, compatriota tuyo. Es españolete, sí. Español y estoy yo. Y Cris Vau. Ah, y Cris. Ahora mismo yo iba a hablar, por ejemplo, de Cris. Este Cris Vau iba a hablar porque, bueno, tenemos como la esperanza, ¿no? De que Cris Vau sea la continuación. Sea esa continuación que tanto queremos. Porque si no, luego, como decías ahora del bolero, queda uno como que dice, no, eso es música para viejitos. Claro. Pero no. Porque uno va a Melodía para dos y está lleno de parejas jóvenes. ¿En serio? Las parejas ahí compartiendo, escuchando música de antaña. Pero no están escuchando boleros, están escuchando balón. Bueno, sí, pero están escuchando música romántica, pero que volvemos un poquito a lo mismo. Claro, la balada tiene la ventaja de que la instrumentación es mucho más moderna. El bolero era la tumbadora, el bongó y las trompetas. Las maracas de machín. Hoy en día la balada es básicamente cuerdas. Es más, es como más internacional, ¿no? Y eso posiblemente le permita durar más. Pero como tú dices, hace falta una generación de relevo. Rudy, ¿cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Como siempre. A decir verdad, los meses de febrero, marzo, son aquí y en casi todas partes muy flojos. Se está uno esperando que llegue la temporada realmente de concierto. Ahora llegó hoy, el 29, con ese concierto empezamos ya a hacer lo que podría ser una gira nacional. Combinado con muchas cosas en el extranjero, etcétera. Pero, por ejemplo, el día 6 de mayo ya yo tengo que ir a Bucaramanga. A donde, por cierto, hace muchos años que no iba. Y yo recuerdo ir a Bucaramanga con Oscar Golden, con Vicky, con aquellos artistas colombianos que son muy queridos aquí, pero que desafortunadamente ya no están con nosotros. Y la última vez que fui a Bucaramanga fue con ellos. Eso sí lo recuerdo muy bien. Pero en todo caso, vamos a regresar ahora a Bucaramanga. Tengo que ir a hacer días madres en Pereira. Creo que voy a Finlandia también. ¿A Finlandia? A Finlandia, pero no a Finlandia. La FIS y la N. Ah, porque dije yo, llévate abrigo, me asusté. Tan lejos para que... ¿Sabes que ya me pasó muchas veces? Pues madres hay en todas partes, por supuesto, pero tan lejos y tan fríos. Perdón, en todo caso, se parece mucho a Finlandia, pero realmente le falta una de... Es un pueblito muy bonito cerca de Pereira y por allá. Y tenemos que ir también a ver dónde es que tenemos que ir a Bogotá, a Cali. Tenemos Cali, tenemos Bogotá. Y ya, bueno. Sí, de cualquier manera ya se reactiva. Ya se reactiva la cosa. Que es normalmente lo que pasa aquí en Colombia y creo que también en la misma Venezuela, cuando Venezuela funcionaba, que también los meses de enero, febrero, marzo eran bastante flojos. Y otra cosa que te afecta es la llegada de la Semana Santa. La Semana Santa afecta inmediatamente. Todavía la gente es muy practicante. Sí, va aquí y aquí muy católicos, ¿no? Yo creo que inclusive más que allá. Pero, bueno, la gente se va a las playas, no está pensando en espectáculos. Ah, pero no se van a rezar a las playas. No, muchos no van. Muchos no van. Y en Venezuela, en nuestra época, la Semana Santa era una semana de bonche, como decimos nosotros, de fiesta, de ir a las playas a bailar. A cualquier cosa me nos amizan. Bueno, como decía, este sábado 29 se celebran los 20 años ya de Melodía para dos. Y el empresario Edgar Berrío ha conseguido recoger a lo mejor de lo mejor de la música romántica. Y aquí tenemos a Rudy Márquez, como decía. Rudy, ¿cómo encaras tú este concierto? Un concierto que, por cierto, se tuvo que suspender. La gente está ansiosa, esperando que llegue el momento. Yo creo que hasta tú mismo también estás esperando ya que llegue. Claro, claro. Originalmente era el 19 de noviembre del año pasado, pero hubo varios cortocircuitos, diría yo, que el dólar se disparó inesperadamente. Obviamente eso afecta los costos de toda índole, abuelos, hoteles, el costo del artista, etc. Pero en todo caso, bueno, ya definitivamente va a ser este sábado. Yo, la primera cosa que me contenta es reencontrarme con el público de La Macarena. Porque siempre que fuimos a La Macarena teníamos una receptividad enorme. Siempre el público de La Macarena fue muy consecuente conmigo y con todos, obviamente. Pero yo estoy muy entusiasmado en ver cuando me llamen y ver la reacción del público, porque La Macarena es un reto, ¿no? La Macarena es un auténtico reto de un sitio donde caben 10, 11 mil personas. Y cuando esa gente te recibe y canta tus canciones, pues eso es otra de las cosas hermosas que tiene Colombia. Que desde el momento en que te montas en el escenario, todo el mundo canta todas tus canciones contigo. Eso es un detalle muy particular del público colombiano. Al público colombiano le gusta ir a los conciertos a cantar. Y Melodía para dos, tú que has estado tantas veces ahí, y yo que he estado tantas veces ahí, tú vas a Melodía para dos y ¿qué hacen? Ponen videos y la gente lo que hace es tomar su traguito y a cantar. Sí, al estilo karaoke, sí. Exactamente, les encanta cantar y eso pasa exactamente en toda Colombia. Donde uno va a cantar, todo el mundo quiere cantar las canciones con uno. Rudy, cuéntame, ¿qué significa para ti Melodía para dos? La sorpresa que te daría es que yo inauguré el primero. El primer Melodía para dos que montó Edgar Berrío nos invitó a Sabú y a mí esa noche que se abrió por primera vez. Yo no me acuerdo muy bien en qué, cuál fue el, ellos me han dicho, fue el de la 33 o no sé dónde. Pero en todo caso fuimos nosotros, estábamos aquí y él abrió el local y nos pidió a Sabú y a mí que estábamos de gira por Colombia, que fuéramos esa noche allí. Y efectivamente fuimos y aquello era, claro, el local era muy pequeñito, pero toda la calle donde estaba el sitio estaba lleno de gente. Todo el mundo salió a la calle a vernos ahí y ese fue el primer Melodía para dos que tuvo Edgar. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, le ha ido tan bien que ya tiene 10. Sí, 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 la verdad. Ya son 10 Melodías. Él es un empresario exitoso, pero también por lo que yo hablaba con él el otro día, porque también le pone el corazón. No olvidemos que cuando uno realmente pone el corazón en lo que hace, siempre tiene que haber por ahí una salida exitosa. Y es visionario, tiene una cosa muy buena que él tiene, él tuvo la visión de que ese tipo de sitios iba a dar resultados. Y cuando un empresario tiene la visión que él tiene y el manejo de las cosas con el cuidado que él tiene, pues normalmente tiene un gran resultado. Y es un sitio, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo me contrataron para que viniera a hacer cinco locales aquí. Los hacíamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves llenos, llenos de gente hasta la bandera. De manera que todavía es así. Los Melodía para dos son definitivamente muy exitosos. Rudy, ¿qué significa reencontrarte con estos artistas? Que como bien empezamos hablando, que bueno, falta mirar a ver si Chris Baos, ojalá que sí, sea esa generación que va empujando por debajo, pero ¿qué significa para ti volverte a encontrar con los tuyos? A mí me encanta reencontrarme con mis compañeros. Yo tenía muchos años sin verme con Leo Dan, por ejemplo. Y el primer empresario que nos trajo después de muchos años que no veníamos fue Antonio Perlaza, un caleño, que nos trajo a Leo Dan, nos trajo a Tormenta, trajo a Los Ángeles Negros, trajo a quién más, a Los Terrícolas. Hicimos esa primera gira y teníamos muchos años que no nos veíamos. La última vez que yo vi a Leo fue en Caracas, Pañales. Y en todo caso, pues el reencuentro con los amigos siempre va reanimando la amistad, los cuentos que nos echamos, la viajadera, comer juntos, o sea, todo eso. En el caso, por ejemplo, de Manuel, que viene Daniela Romo, yo no conozco a Daniela Romo en persona, pero cuando Manuel comenzó su carrera, coincidió conmigo en Miami. Fuimos a hacer unos programas de televisión y yo no sé si él se acordará de mí porque fue la única vez que nos vimos. Pero hicimos un programa de televisión y eso fue, ahí apenas empezaba él su carrera. Ya yo tenía cierto bagaje encima. Y vamos a ver ahora cuando nos encontremos, ver si se acuerda de mí o no. Yo personalmente creo que se tiene que acordar de ti. Debería. A lo mejor no del instante ese, pero entre grandes ligas todos los conocéis. Sí, que sepa quién soy, eso es muy posible. Pero recordar ese momento que tuvimos en la televisión y además conversamos bastante, porque yo le pregunté a Jordi, yo sabía que su padre había sido torero. ¿Te acuerdas de Roira? Aquel famoso torero mexicano, soy padre de él. Y como yo fui muy aficionado a los toros en una época, yo sabía de ese gran torero mexicano y luego me sorprendió saber que él era hijo de ese torero. Bueno, pero ahora cuando lo veas, ¿le vas a preguntar por los toros también o qué? Pues no creo. Yo sé que el que intentó ser torero, no sé si lo sabe. No, no lo sabía. Por ahí hay una foto del vestido de luces y todo. Yo no sabía eso. Sí, hombre, más de un capotazo le dio a un animal, pero después ya la música se lo llevó. Pero en todo caso, bueno, quizás si hablemos de eso, porque ya yo no soy el aficionado a los toros como era antes. Me he decepcionado mucho porque he entendido que la fiesta es muy cruel, toda esa pila de cosas. Pero bueno, ya veremos qué hablamos. Es un tema aparte, sí. Como decía, este sábado estáis todos invitados, pues invitados a que obviamente adquiráis vuestra boleta. Por cierto, en La Voz de Colombia, con nuestro amigo y querido Sando Alberto Muñoz, están haciendo una promoción. Escuchad La Voz de Colombia, que veréis que hay una promoción muy buena para que os salga bastante más económica la boleta. Pero la invitación aquí con Rudy Márquez, por supuesto, es para que este sábado nos veamos en La Macarena, celebrando los 20 años de Melodía para Dos. Rudy, no es un concierto más. Tú te has preparado a conciencia para este sábado. Sí. Vamos a hacer un concierto muy, muy bonito, por lo menos en el caso mío. No hace falta que pregunten que voy a cantar mis éxitos. Pero esa adrenalina que va a haber es indudablemente irresistible. Porque hace tiempo que no canto en La Macarena y La Macarena siempre, te repito, es un reto enorme y maravilloso. Porque cuando tú sientes que ese público se te entrega, qué cosa tan extraordinaria. Hombre, me imagino que no es lo mismo uno ir a un local, a una discoteca, que está, por supuesto, agradecido infinitamente, pero ya meterse uno en La Macarena, que por cierto aquí estoy viendo una foto hermosa de La Macarena, toda llena, pero uno meterse en La Macarena y recibir el aliento de toda esa gente, me imagino que a ti igualmente, a pesar de la experiencia, como dice Amparo Brizales, se te eriza la piel, ¿no? Pregúntale a cualquier artista y te va a decir exactamente lo mismo que yo. La Macarena es una experiencia extraordinaria. Porque no estás cantando para 300, 400, 600 personas. Estás cantando para 10.000, 11.000. Y eso se siente, tal como dice esa foto ahí, eso se siente una energía extraordinaria. O sea, el que la vive es el que sabe de lo que estoy hablando. Porque mucha gente, de repente, no ha habido un concierto tan grande y no ha sentido esas cosas tan extraordinarias que hay ahí. Pero hacer una Macarena es toda una experiencia. Y aparte que la Macarena tiene esa peculiaridad que al ser un recinto redondo, porque era una plaza de todos, entonces todo el mundo queda relativamente cerca. Sí. Entonces esa es la peculiaridad también de los artistas, que los veis ahí bien cerca. Sí, y fíjate que, por ejemplo, la tarima está aquí y por lo menos el 92 o el 93% del resto del costo lo puede ver. Te puede ver. Claro. Lo que no te ven normalmente, la gente de atrás no te ven bien. Aunque hay algunos sitios donde dejan que gente esté atrás y tú, o sea, no ponen una pared. Una pantalla siquiera. No, no ponen una pared atrás para que la gente te pueda ver aunque te vea de espaldas. Y te volteas y les cantas también a ellos, ¿no? Eso sí no creo que va a pasar la Macarena. No, no creo. Pero pantallas grandes sí que hay. Con lo cual, a los que les toqué un poquito lejos, la pantalla le va a identificar perfectamente todo. Bueno, ya saben, el espacio este era básicamente para invitarlos a que nos unamos todos este sábado en la Macarena. A partir de las 5 de la tarde se abren las puertas y es que Melodía para 2 tiene una sorpresa. Bueno, que tampoco es sorpresa. Lo que se encuentran todas las noches en Melodía para 2 lo tendrán este sábado en la Macarena a partir de las 5 de la tarde que habrá una proyección de videos como si estuvieran en Melodía para 2 igualito. Será la antesala para ver a estos grandes de la música romántica que, como decía antes, nos presenta Melodía para 2 celebrando estos 20 años ya de funcionamiento, de dándole o continuando esa herencia de la música romántica, esos sentimientos que, por supuesto, también nos hará compartir y nos llenará el gran Rudy Márquez. Rudy, gracias por este espacio y el sábado nos vemos. Gracias a ti, Cristóbal. Oye, no me vaya. Sabes que estás en tu casa. El sábado nos vemos y esta amistad sigue para rato y para largo. ¡Gracias!